¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a abrir la nueva cápsula Que es una auténtica pasada Y cajas mientras hablamos del próximo Major Que ya ha sido anunciado Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver todo esto ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas Nueva cápsula anunciada La estáis viendo ahora mismo en pantalla Así que vamos a darle caña, chicos Y chicos y chicas Esta pegatina de aquí Creo que es de las mejores del juego Y se puede poner a un montonazo de cosas Decirme cuáles cuesta favoritas Cuesta 85 centimos cada una Y vamos a ver cuál nos llevamos, chicos y chicas Pues bueno, yo creo que de momento Nos llevamos una de las peores Por cierto, estoy pensando en hacer un vídeo De las últimas pegatinas que han salido en el juego Los easter eggs que tienen ocultos Un easter egg es como un secreto oculto Porque, como sabéis, cuando tú rascas una pegatina Hay pegatinas que simplemente aparecen desgastadas Pero hay otras que aparecen como nueva forma Si me lo decís en los comentarios Por supuesto haré un vídeo respecto a las nuevas pegatinas Esta cápsula Y pegatinas que han ido saliendo A lo largo de estos últimos meses y años Porque recuerdo hace bastante tiempo Que hice un vídeo parecido Pero, ojo No voy a decir a quién me recuerda Pero Es alguien de valor What the fuck ¿Cuánto cuesta esta? Vamos a ver Cuesta 1,70€ Bueno, ganamos dinero Con las holográficas Creo que deberíamos ganar dinero En la grandísima mayoría de ellas Las azules Perdemos seguramente Y las rosas No suelen ser más caras Que las holográficas Hostia, la de la Flash Hubiera sido brutal Me quedan dos cápsulas Chicos y chicas Antes de pasar A la apertura De cajas Nos toca la gallina Esa gallina es una puta pasada Hay que decirlo, eh Esto de Dizzy Fine También está gracioso Pero de momento De las que me han tocado Yo creo que esta y esta No Diría que la pegatina Es la más top A ver si nos toca Otra holográfica Por favor Porque si no Menuda estampada Pues no ha habido suerte La verdad Lo vamos a dejar así Chicos y chicas Si queréis Que abra cápsulas De hecho en un vídeo Que voy a hacer el viernes De Cazando Hackers Decídmelo en los comentarios Ahora vamos a lo gordo Vamos a la caja Chicos y chicas A ver si nos toca Nuestro segundo cuchillo Mientras vamos a hablar Del Major Y es que hoy PGL ha anunciado Que va a ser el segundo Major Bueno el segundo Major Consecutivo De Counter Strike El primero del año 2022 Y va a ser En Bélgica El día Creo que entre el 19 y 22 de mayo La fase final Por lo tanto En mayo Va a ser el primer Major del año Mucha gente Se iba Bueno pensaba Que iba a ser Brasil Pero resulta Que Brasil va a ser A finales de año Según tengo entendido Vamos a ver si es así Aún no hay nada 100% confirmado Pero es que Brasil Os recuerdo Que en 2019 Iba a ser su primer Major Y no pudo No en 2020 Disculpad Y yo de hecho Iba a ir ahí Tenía el hotel reservado Y me jodieron Chavales Hubo una pandemia Con lo cual No pudimos viajar Y no se celebró Ni siquiera El evento Por lo tanto Todo se resume A que este año Habrá dos Majors Cosa que La verdad Me sorprende Yo pensaba Que iba a haber Solo un Major Debido a como está La situación actual Pero oye Ojalá vaya todo perfecto Ojalá vaya todo rodado Que este año Haya muchos eventos presenciales Así que bien Por Valve Que me parece Que lo haga PGL Uff La verdad Que Teniendo empresas Como Blast Teniendo empresas Como SL Que lo haga PGL Me toca los cojones No os voy a engañar El último Major Hubo un huevo de problemas Pienso yo Que se pudo haber hecho Mil veces mejor Es que comparan Los eventos de Blast De final de año ¿Vale? Que eran más o menos O sea No era un Major Pero eran eventos De hasta un millón de pavos El último de Blast Y lo comparas Con el Major Y es que no hay color Es que Se lo follan Pero supongo O lo que yo Creo Que es lo que ha pasado Es que PGL Llegaría A algún acuerdo Con Valve Que Tendría que hacer Un número de Majors Determinado Durante un tiempo Y por eso Hace dos seguidos No sé si hay muchas veces Que se hayan repetido Empresas Porque Por ejemplo Faceit ha hecho Se le ha hecho Como que Varias empresas Han ido turnando El tema de los Majors Y ahora de repente PGL dos veces seguidas Como digo Sorpresa la verdad Pero bueno Vamos a ver que tal va Y que sea en Bélgica A lo mejor me pasa Bélgica es un país Que siempre he querido visitar Pues yo estoy dentro Ojalá pueda ir Es en mayo Espero que no haya Nada así importante Que me impida ir Pero Podríamos hacer alguna locura Chicos y chicas Si me lo pedís Ir a un nuevo Major E intentar grabar Alguna cosa Con jugadores profesionales Primer Major Seguramente De Moresi Con G2 Eso tiene que ser La hostia Porque como digo G2 Con el Bueno de hecho Ayer Ocelote Hice una charlita Con HLTV De objetivos y tal Y es que Nico Mones Si eh Son dos Piezas Muy muy Tochas Que pueden dar A G2 Su primer Major Y a Nico También Que Nico Dos finales Ha perdido ya el pobre Con Faze Y con G2 Es la última Antena B Y poco más Respecto a las noticias Bueno también Valve Subió ayer Una actualización Han arreglado Un Molotov Que al parecer Como que quemaba Dos plantas En vértigo Y poco cambio Más relevante La verdad Como digo Chapo por el tema Del Major Estoy súper contento Esta semana Os recuerdo Que a partir del jueves Sigue el Que evento se está celebrando Ahora que se me ha ido La Blast Se está celebrando La Blast La fase final Va a ser a partir De este jueves Con auténticos partidazos Así que no os lo perdáis Dentro de poquito Ya viene Katowice En febrero Mitad Me parece que empieza El playing Y a finales de mes Será el evento Presencial Si Los equipos Irán A Polonia A esa meca Del Conte de Strike Que es Katowice Yo como sabéis He ido dos años Y sin lugar a dudas Es mi estadio Mi recinto favorito Porque es una puta barbaridad Chavales Es el aire Que se respira Todo 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 Es que Como sabéis He ido a un montón de Majors Y nada que ver O sea Bueno A Katowice ha ido Siendo Major Y no siendo Major Y en ambas Y en ambas En ambas Ha sido un eventazo Espectacular Que yo como siempre Os invito a ir a este tipo De eventos Para que veáis Por primera vez Con Terestrike En forma presencial Además hay un montonazo De tiendas Donde puedes comprar Contenido exclusivo Que no hay en otros lados Puedes hacer un montonazo De amigos Eso sí Que hablan inglés Es un poquito Porque si no Complicado Aunque los polacos El inglés También lo tienen Algo complicado Pero me entendéis Si tenéis la oportunidad Por ejemplo Latinoamericano Si se celebra el Major En Brasil Y tenéis la oportunidad De ir Va a ser una auténtica Barbaridad El problema de Brasil Es que Son muy fanáticos ¿Qué quiere decir esto? Que no descarto Que se agoten las entradas En un minuto Es que lo de Brasil Es una puta locura Yo Gracias a Dios Al ser Youtuber Al ser creador De contenido Como que Me dan Un pase extra Es el pase De invitado O como lo queráis llamar Para crear contenido Acerca del evento Y por eso No me tengo que preocupar Pero Una persona de a pie Para ir Al evento de Brasil La va a tener Cruda 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 Así que nada Yo creo que poco más Era básicamente Lo que quería comentaros Tema Major Tema actualización Tema cápsula Como digo Cápsula Que ha gustado mucho En la comunidad Las cápsulas No suelen llamar la atención Pero esta cápsula Que por cierto Danidem Vuelve a estar aquí En esta cápsula Me hace muy feliz Tener representación Hispano hablante En las cajas Y cápsulas De CSGO Lo he dicho La gente está súper encantada Con esta cápsula Ya me diréis en los comentarios ¡Vamos! ¡Vamos! Conseguimos Un cazador Lore Let's fucking go No me lo creo Recién fabricado Hostias Hostias Puede valer Recién fabricado Nunca me había tocado Un cazador Recién fabricado 400 euros Nos hemos doblado Porque esto me ha costado 200 pavos Joder Así da gusto Chicos y chicas Terminar el vídeo Así que Ahora sí que sí ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Espero de corazón Que os haya gustado Espero de corazón Que hayáis disfrutado Del vídeo el día de hoy Si ha sido así Rebete al botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Gracias!